Los gobernadores del país reclamaron al gobierno Petro mayor certeza en las políticas de seguridad porque las regiones están sintiendo el rigor de los grupos organizados, así como la delincuencia común. Desde Montería, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, dijo que todos sus colegas expresan gran preocupación que tienen en sus jurisdicciones por la ola de inseguridad que ha incrementado con las acciones de los grupos armados que continúan apoderándose de los territorios. Sí, vamos a tener muy posiblemente, porque así lo hemos solicitado los gobernadores, un taller de trabajo el próximo fin de semana con el gobierno nacional encabezado por el Ministerio de Defensa y allí le propondremos, porque ya las denuncias, las quejas, las hemos hecho, allí le propondremos las soluciones que creemos se deben dar y una primera de ellas, por lo menos desde lo que yo he recibido como información de otros gobernadores y lo que tiene que ver con Antioquia es el redireccionamiento y el rediseño de la paz total. Dijo que el país espera que haya gestos de paz de grupos como el ELN, con el que adelantan conversaciones, pero tienen sus reversas. No solo el gobernador Orlando y nuestra gobernación, sino todos los gobernadores de Colombia hemos mencionado la preocupación por la escalada de inseguridad que se ha dado en el país. Yo he sido crítico, con respeto, pero con franqueza, porque creo que el mejor aporte que se le puede hacer a la paz y que se le puede hacer al país es ser crítico mostrando los vacíos. Creo que la paz total tiene enormes vacíos, no tiene una adecuada verificación. Yo no creo que lo más indicado sea empezar muchos procesos con diferentes bandas y grupos, sino ir consolidando y a medida que se consolida avanzar en otros. Para Gaviria no ve viable comenzar dicho proceso con diferentes bandas o grupos armados porque a su juicio es necesario primero ir consolidando con algunos actores armados y posteriormente ir avanzando con otras organizaciones para ver si así se logra la búsqueda de la paz total.